Y este fin de semana las autoridades desarticularon una red delincuencial dedicada a la adulteración de licores en Kennedy, mientras que en Usaquén fue capturado el hincha de Nacional que protagonizó actos violentos en El Campín. De igual forma, se adelantaron operativos en las localidades de los mártires Candelaria y Fontibón. En Usaquén fue detenido Julián Molina Fonseca, el hincha de Nacional que protagonizó una brutal golpiza contra otro hincha de Santa Fe el pasado 3 de agosto en el estadio El Campín. Según la Fiscalía, será procesado por tentativa de homicidio. Nueve personas fueron capturadas y más de 80 toneladas de licor falsificado fueron decomisadas en una bodega al sur occidente de Bogotá. En el lugar preparaban las bebidas con alcohol, colorantes y otros elementos peligrosos que eran mezclados indiscriminadamente y en condiciones precarias. Las bebidas eran envasadas en botellas recicladas que rotulaban con etiquetas de marcas reconocidas y sellos de seguridad. Con la apariencia de aguardiente, whisky, vino, champaña y aperitivos, las bebidas falsas salían al mercado para locales comerciales de la calle 13, en el centro de Bogotá y a municipios de Cundinamarca, Tolima, Huila, Los Santanderes y la Costa Atlántica. A través de actividades, registro y control en el sector de La Favorita, las autoridades identificaron a un sujeto que merodeaba las calles. Fue requisado y le encontraron 360 papeletas de base de coca en una bolsa negra que serían repartidas en el sector. La Alcaldía de la Candelaria y la Policía Nacional intervinieron dos fiestas que estaban operando después de la hora permitida. En ellas fueron sorprendidas 400 personas que estaban incumpliendo con las medidas de bioseguridad. A los establecimientos se les impuso un comparendo de un salario mínimo más la suspensión temporal de la actividad económica por 10 días. Si vuelven a violar la medida, los locales se cerrarán definitivamente. En Fontibón se realizó un operativo de control en la zona rosa de Modelia, verificando el control de los protocolos biosanitarios y control de aglomeraciones. Se ordenó el cierre de un establecimiento con suspensión temporal de la actividad, mientras que se generaron nueve comparendos por parqueo en zona prohibida y se inmovilizaron dos vehículos.